Si el domingo al mediodía pasaron por la Plaza de la Libertad, seguro que se encontraron con esta imagen. Un buen grupo de personas totalmente paralizadas y no es que se quedaran heladas por las temperaturas que estas semanas están viéndose en nuestra ciudad. Se trata de la moda del reto del Mannequin Challenge. Es un fenómeno viral que está arrasando por todo el mundo como en su momento lo hizo el Harlem Shake. El reto del Mannequin Challenge consiste en grabar un vídeo con todos los protagonistas inmóviles como en medio de una escena congelada, igual que maniquíes, de ahí su nombre. Para que el Mannequin Challenge sea más impactante, los participantes tendrán que valerse de su ingenio para quedarse quietos en la postura más dramática o divertida posible. Concretamente el hashtag Mannequin Challenge ya ofrece más de 60.000 resultados. Este fin de semana hemos tenido nuestra versión sanpedreña. Una empresa privada lo organizó y se dio publicidad a través de diferentes grupos de redes sociales. Una pena que también influyeran las inclemencias meteorológicas que hicieron que muchos de ellos se quedaran literalmente paralizados y decidieran no acudir. Estamos seguros que para el próximo habrá mucha más gente. Gracias. Gracias. Gracias.